Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36, nos da mucho gusto recibir aquí a David Valdés, el, como usted sabe, es diputado, es diputado aquí en el Congreso Yucateco por el Partido Acción Nacional. Qué gusto tenerte por aquí, diputado, ¿cómo está? Muy bien, el gusto es mío, gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, bienvenido, bienvenido, le recibimos con gusto. Oiga, teníamos la duda y por eso es que le queríamos preguntar, que presentó, si no me reequivoco, la semana pasada una reforma en la que está solicitando un cambio constitucional, a la Constitución, y tiene que ver con el derecho a la paz. Así es, así es, Gastón. ¿De qué se trata? Mira, fíjate que en campaña una de las principales propuestas y solicitudes que me hacía la gente es, oye, ¿qué vas a hacer en materia de seguridad? Yo decía, bueno, pues en seguridad la verdad es que este estado ha dado resultados, hemos tenido administraciones que le han apostado invertido al tema. Hoy, por dos casualidades, siete años seguidos, Yucatán ha sido el estado más pacífico, según el índice de la paz en México, pero estamos ante amenazas que sí, la gente y un servidor empezamos a ver, por ejemplo, estados como Colima, que igual estaban como Yucatán hace 15 años. Hoy es uno de los estados, bueno, no uno, el estado con mayor tasa de homicidios en todo el país, su capital es de las ciudades más violentas de todo el mundo. Entonces, bueno, empezamos a explorar el tema de qué es, qué pasa, o sea, cómo es que esos estados llegan a estar en buenas posiciones y ahorita están en las últimas. Y tan rápido. Y tan rápido. Y tiene que ver mucho con la gente que vive aquí, ¿no? Entonces, el tema de la cultura y la paz lo que busca es obligar a que los gobiernos no les dejemos en la buena voluntad si le apuesta o no al tema de la paz y, por otro lado, tienen que invertir en planes de desarrollo que fomenten este tema y que se traduce en fortalecer el tejido social, en hacer de que la gente tenga opciones y alternativas para que puedan, pues, apostar a la cultura, el deporte, y que esto queda sentado en un plan estatal que también, pues, se traduzca en acciones concretas. Ok, entiendo, entiendo. ¿Cómo podemos dimensionar esto? Porque suena como ambiguo decir, tengo derecho a la paz, ¿no? O sea, asumo que está incluso dentro de mis derechos humanos o no. Sí, a nivel internacional ya se ha hecho lo propio. Tenemos casos como Colombia que ha hecho aquí en México. Durango es el único estado que ha reformado esto. Y mira, te lo quiero explicar con una analogía, con la salud del cuerpo humano. Para hablar de paz, hay dos tipos de factores. Factores de protección y factores de riesgo. Factores de protección es, pues, que te alimentes bien, que hagas ejercicio, que duermas bien. Y factores de riesgo, pues, es consumir sustancias nocivas, que eso al final termina en enfermedad. Lo mismo pasa con la paz. Tenemos factores de protección como el tejido social, como la buena comunicación entre los vecinos, que hoy tú vas a la calle y dices, hay todavía calles donde se conocen todos y eso ayuda mucho a que haya la buena comunicación vecinal. Pero también factores de riesgo. Tenemos dos estados a nuestro lado que ya se disparó la violencia y que, pues, eso ha generado también miedo hacia los yucatecos, porque los tenemos aquí a la vuelta, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es maximizar los factores de protección. Y eso lo quiero asentar en cinco ejes que son los que estamos promoviendo de nuestra parte para que la gente lo entienda más. Y eso es lo que vamos a estar diciendo en las calles. Tenemos el eje de educar por la paz. Fíjense que hay un estado del norte de México que le preguntaron a los niños, oigan, ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Y seis de cada diez dijeron, quiero ser narcotraficante. Esto es una cultura de la violencia que le está ganando la batalla a la cultura de la paz. Y eso se traduce en que, pues, en las escuelas, antes había clases de educación de cívica y ética, hoy ya no hay. Y yo me llevé la grata sorpresa. Estuve en la prepa 2 la semana pasada y me dijo la directora, ya tenemos una materia de cultura de la paz aquí. Por eso con la UAD también estoy haciendo alianzas para que podamos traducir eso también en acciones en otras escuelas. Eso es una de las ejemplos en el caso del eje de educar por la paz. Tenemos también arte por la paz. El arte urbano va a ser uno de nuestros principales aliados. La comunicación con la paz. ¿Qué es eso que mencionas, Viri? Esos temas de paz, justicia, democracia, luego son tan abstractos que la gente no lo entiende y vamos a apoyarnos mucho en gente que nos ayude a comunicarlo bien. Y, pues, desde luego también tenemos que hacer comunidad por la paz. Queremos que la gente esté organizada en sus colonias, que sepan cómo se pueden cuidar entre ellos y también cómo pueden vincularse con las autoridades. De esto vamos a estar hablando mucho en la calle en los próximos días para tratar que el tema lo adopte la gente. Hoy, pues, gracias a Dios ya tenemos a muy buenos aliados de la academia, de las universidades, investigadores que me decían, oye, pues, qué bueno que te sumas con nosotros porque luego estamos hablando como predicadores en el desierto y la gente, pues, no nos hace caso. Dice, diputado, estamos hablando con David Valdés, diputado local en el Congreso yucateco. Pero fíjense que hasta ahorita que lo explica y dice, a ver, vamos a promover que los vecinos se consiguen, vamos a darle las herramientas para que aprendan a cuidarse entre ellos, es cuando empiezo a entenderlo. Porque a mí esta parte, y me pasa lo mismo que a ti, es tan general decir, tenemos derecho a la paz. Pues sí, pero cómo y cómo la llevamos a cabo. Empiezo a entender. Entonces, nos van a llevar, es un camino, es una metodología la que se sigue. Así es, y ese es el primer paso. Hoy estamos reconociendo, queremos reconocer la paz como el derecho humano, pero estamos encaminados a la creación de la ley de la cultura de la paz. Hoy tres estados de la república tienen eso, o sea, vamos a hacer el cuarto. Y ahí es donde se va a asentar, pues, cómo los gobiernos tienen que hacerlo. Ahora sí que los cómos, como lo que está mencionando. ¿Y el gobierno específicamente, por ejemplo, qué tendría que hacer? Fíjate que, pues, también no hay que buscar el lío negro. Yo te hablaba ahorita, por ejemplo, del eje de la educación. Nuestra primera infancia es clave que los niños entiendan esto y que no caigan en lo que hoy hay a su alrededor, de escuchar canciones y estar viendo videos en el TikTok, que luego, pues, los empiezan a hacer una idea de cómo es la vida y los alejamos de los valores. Hoy, la verdad, no podemos pensar de que la seguridad se va a mantener poniendo a un policía por ciudadano. Eso es impensable. O sea, presupuestalmente no es posible. Tenemos que hacer que la gente haga su parte, ¿no? Que los niños entiendan de que existe este término y que ese término se construye con cultura, con deporte y alejarlos también de los vicios. En Yucatán dicen que no pasan muchas cosas y es verdad, hoy estamos con buenos índices. Sin embargo, hay otros tipos de violencias que ocurren dentro de los hogares. Tenemos problemas aquí de violencia familiar, de violencia de género, el serio tema del suicidio también. Entonces, esos también, esos temas se tienen que atender. Ahí es donde queremos que los gobiernos, pues, hagan lo propio. En el caso, por ejemplo, de las acciones que se harían, ¿cómo funciona? Es, vamos a suponer, utilizando el ejemplo de los vecinos, que me parece muy bueno, porque siempre hemos dicho que tener vecinos chismosos es muy útil, ¿no? O sea, el vecino que esté checando que qué coche pasó raro, que ese coche ya lleva mucho tiempo ahí o cosas por el estilo. Sí, sí. ¿Cómo se promueve eso? Sí, fíjate que uno de nuestros aliados, ahorita cuando estamos platicando, que ha promovido la paz en otros estados, me dice del término de comités vecinales por la paz que se han hecho en otros estados, déjame decirte que igual hay muchos comités que se han creado últimamente en los últimos años. La gente escucha eso y dice, ¿uno más? Pero, no, hay que darles funciones y vincularlos con las instancias correctas. El otro día platicaba con la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, y fui con ella porque ella está trabajando mucho el tema de mediación. Yo luego me encontraba en la calle, muchos problemas vecinales, hasta por la música del vecino que le sube, y que termina en violencia, termina en golpes y termina en conflictos. Y luego dice de ellos, ¿con quién lo resuelvo? O sea, ¿qué autoridad es la que me ayuda aquí a que podamos dialogar y llegar a una solución? Bueno, pues existen instancias que atienden eso de manera gratuita, y la idea es acercarlos a la gente, y si están ellos organizados va a ser más fácil explicarles cómo funciona, crear un enlace entre vecinos y la autoridad, y que de esa manera se vincule. Vamos más o menos por allá a lo que queremos. Está muy interesante, y bueno, vamos a tener que invitar a la de mediación, porque es de lo más interesante, sobre todo porque hay muchas cosas que, muchas herramientas que las autoridades, los gobiernos nos ofrecen para podernos arreglar entre nosotros que luego no conocemos. Así es, así es, y luego pues terminan hablándole a la policía, y la policía acude, pero a la policía no le compete resolver eso, porque estamos hablando ya de términos de seguridad de reacción, pero lo que queremos aquí es anticiparnos al conflicto, ¿no? Sí, claro, claro. Ayúdenme a entenderme con mi vecina. Así es, así es, y... Digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, 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 y los vecinos están organizados muy bien, déjame decir que ya tienen grupos de WhatsApp donde hacen su vídeo, o sea, de repente ven pasar a alguien extraño por allá, y se comunican, oye, vecino, estoy viendo un coche ahí raro de placas, no sé qué, que además es eso, ¿no? Mere está creciendo rapidísimo, es inevitable, entonces, pues no queremos acabar como en otros estados. Sí, no, y entender que, digo, la verdad es que la ventaja, la gran ventaja que tenemos en un estado como Yucatán es que la impunidad, no es que no exista, debe de haber algunos errores, pero la impunidad es menor a la que hay en el resto del país, y aquí cuando te portas mal, por lo general te atrapan, y creo que eso es algo que tenemos, y todos tenemos que pelear mucho por mantenerlo, porque lo que sí es que no es culpa del gobierno que haya un acto violento, porque además luego la gente reacciona echándole la culpa al gobierno de que haya algo violento. Entre más crezca Yucatán, más gente se venga a vivir a Mérida, es probable y es obvio que más gente mala va a entrar. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo entre todos, para que cuando esos malos hagan algo, los atrapen rápido y los corran. Así es, así es, totalmente. Interesante. Sí, sí. Oiga, diputado, pues muchísimas gracias por la explicación, vamos a estar pendientes, y bueno, ya sabe, pues si necesita ayuda en términos de comunicación, pues nos avisa, y aquí podemos con todo gusto ayudar, pues yo creo que a todos nos interesa, ¿no?, el tema de mantener la paz como la tenemos hasta ahora. Les agradezco, es todo un reto comunicar eso, como decía, ¿no?, pero bueno, le estamos entrando, y la verdad es que deja tranquilo y emocionado, que hay mucha gente que ya viene haciendo esto por muchos años atrás, y pues nos estamos sumando a este equipo, y pues por Yucatán, ¿no?, que nos vaya bien a todos y podamos seguir viviendo en este estado de clima de paz. Ojalá que así sea, que así sea, diputado, muchísimas gracias. Gracias, 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 Viri. Bueno, ahí lo tiene, es David Valdés, él es diputado por el Partido Acción Nacional en nuestro Congreso. ¿Vamos, un corte? Así es.